Es que ha estado muy bonita, voy a llorar Habíamos dejado atrás Canmore, ahora vamos dirección van Y nuestra primera compra del día ha sido un spray anti-osos Que básicamente es un spray pimienta gigantesco Bastísimo, de potencia Y nada, hemos tenido que firmar un documento y todo Pero es que no puedes ir a una montaña sin él O sea, en cada esquina tienes aviso de osos La temporada demora, entonces vienen a comer Hay osos, hay avistamientos Y en todos los lados pones que vayas con spray Que si no, no entres Por precaución no te tienen que atacar Pero mejor prevenir Esta es la entrada al parque de Banff Para entrar tienes que pagar Puedes pagar por días Puedes pagar por temporadas Y lo que hicimos nosotros fue comprar un pase de temporada Porque contando los días que íbamos a estar Nos haría más caro pagar por días Que comprar el de temporada Que sale muchísimo más económico Y entonces pues tenemos esto de aquí Que es nuestro pase Y todos los coches que entran al parque lo llevan colgado Vamos a subir una montaña que se llama Soulful Mountain Y la ruta sale desde el parking de unos baños termales que hay en Banff Así que cuando volvamos pues nos bañaremos Que huele muy bien el agua volvamos rising Y la ruta sale desde el camino Y ya que sumerías Y ya conozolution Que huele muy bien el agua Y ya que san que anyquer Que huele muy bien el agua Y ya que el agua La ruta sale Chega Y ya que saliera Ya hemos llegado a la cima del Sunfur Mountain, hemos empezado a subir en el 1581 y ahora estamos en unos 2280, o sea que hemos hecho 700 metros de desnivel. No ha estado bien, se ha subido rápido por eso, ha sido una hora y algo caminando. Era un camino muy fácil, aunque hubiera... Aunque todo su vida, no hay momento de descanso. Hemos visto animales bastante guay, unos cervatillos... Sí, hemos visto hiervos y una ardilla supercookie... Pero no hemos visto osos y eso que íbamos preparados. Ya, esto es tan turístico que allá está Starbucks. A ver si no encontramos algunos o ahora bajan. Ya está. Qué Xavi, abortamos misión, ¿no? Al final nos vamos a ir a las aguas termales y nos ponemos rumbo a Lake Louise, donde dormiremos esta noche. No me apetece mucho a Mumbai, ¿no? Mucha gente. No hay tanta gente. Es muy tequila. Es espectacular. ¿Qué te parece? En dato curioso, una habitación en ese hotel vale como 400 o 500 euros. Y miramos para desayunar también y... No, para tomar el té. Ah, a la hora del té. Como 40 dólares o... Euros o algo así salía. Los últimos avistamientos de Oso Grizzlies han sido aquí. Y mañana Ainhoa quiere venir. Ya tenemos el spray. ¿Quieres ver Oso Grizzly, Ainhoa? ¿Quieres ver Oso Grizzly? Teníais que haberla visto. Voy a acojonar. ¿Qué va? No, hoy no. Ainhoa. Hoy no porque teníamos spray antiosos. Ayer sí porque no teníamos spray antiosos. Es verdad. Xavi está buscando un asesino en serie. Estamos en un hostal y lo odia. Estamos aquí porque la zona de Lake Louise estaba picada. Las habitaciones libres que quedaban a 200 o 300 dólares en la noche. Aparte de eso está bastante bien, ¿no? El sitio. Re mola. El ambiente mola. Qué buena pinta la cena. ¿Qué has pedido? La batería de chicken. Es que había para cenar antes. Pero... Es que yo quiero verlos. No me los quiero comer, ¿sabes? El pollo. Pues a ver que voy a comer carne. Pero... A ver Ainhoa. Cuéntanos que vas a cenar. Un hamburguesa vegetariana con queso y patatas. Y un pico. Y un pico. Bueno, atacamos o no. No. Son las 7.55 de la mañana. Ya estamos en marcha. Xavi ha ido a buscar café. Porque hemos desayunado pero no teníamos café. Y antes de empezar necesitamos café. Porque con lo del gel-luck tenemos un cacao que no veas. O sea, Xavi se despierta a las 3 de la mañana. Yo a las 6 ya estoy despierta. Ya después es imposible volver a dormirme. Llevamos 3 noches y no hay manera de solucionar lo del gel-luck. Nos afecta por la mañana y por la noche. Porque por la noche a las 10 de la noche yo estoy que me muero de sueño. O sea, se me cierran los ojos literal. O sea, no puedo aguantar. Tengo que dejar lo que estoy haciendo meterme en el cama y ponerme a dormir. Porque es que no puedo con mi vida. Entonces es un bucle del que no salimos. Y hoy otra vez a las 3 de la mañana Xavi despierto. Yo a las 6 ya despierta. Y bueno, pues total que necesitamos café. Dios. ¿Qué pasa? ¿Tienes una servilleta o algo? No. Nos ha cagado algo queroso en el coche, tío. Ya estamos de subida a Lake Agnes. A ver. Ya estamos esperando a ver un oso. En esta zona hay un montón de avisos de avistamientos de osos y tal. De grizzlies, además. O sea. Pero no los vemos. Yo he venido ya. Con mi pistola. Pero yo no soy del gobierno canadiense. Pónganme los osos. Lejos. Solo quiero verlo. Irme. Estoy subiendo aquí. Donde hay avisos de osos. Y no está. O sea. No está. Me han engañado o... No sé. A ver. Tengo un problema. Que es que... El Xavi se piensa que está en una carrera de Fórmula 1 mientras subimos una montaña. No voy. Y no puede... No puede dejar que le adelanten. Entonces, cuando viene alguien por detrás, se pone a toda hostia para ser más rápidos y que no le adelanten. Y me está poniendo muy nerviosa porque me lleva con la lengua afuera. Hemos adelantado a todo el mundo. Y yo, todo el rato le estoy pidiendo. Que por favor, deja pasar a la gente. Deja pasar a la gente. Pero no. A la que viene alguien por detrás, se pone en modo Schumacher y no deja que nadie adelante. Ahora llegamos a Mirror Lake. Hoy hace mal día. Y nos está lloviendo bastante. Pero es una lluvia de risa, eh. No voy hasta nada, hasta lluvia. Es como atravesar la humedad, más que lluvia. Es como lluvia. Y de hecho, en el pelo, es como que se te queda arriba. O sea, el pelo por debajo lo tengo seco y arriba mojado. Es perfecto para mantener el efecto pelo mojado. Sí. Ay, no se ríe de mí. Pero yo estoy convencido que los osos saben que estamos, que se han escondido. Es que nosotros vamos por la montaña así. Buscando osos por todas partes, pero no hemos visto ninguno. Ya hemos llegado arriba al Lake Agnes, súper bonito para variar. Y no hay osos. No, no hemos visto ningún oso. Pero hay muchísima gente, parece la Ramblas un poco. Sí. Eso de ahí es la Tea House que está fetal. Estamos sentados en la Tea House del Lake Agnes. Que hemos encontrado sitio de milagro. O sea, salíamos ya con los vasos para llevar. Y nos iban. Y hemos encontrado una mesa en la espinita del porche. Está lloviendo, pero estamos aquí resguardados. O sea, genial. Hay un montón de gente. Y estamos a 2.135 metros. Hemos subido casi 400 metros de altura, de nivel. Chavis ha pedido un chai latte y yo un té negro. Ya estamos en la Icefields Parkway, que es la carretera que cruza las Rocosas. Y son 232 kilómetros hasta Jasper, que es donde pasaremos tres noches. Llevamos cinco minutos metidos en el coche y acabamos de parar porque... Esto es increíble. Increíble. Es que ha estado muy bonita. Voy a llorar. O sea, vamos por la carretera flipando, eh. Sí. Eso de ahí, que se ve, es un glaciar enorme. Es súper chulo. Esta carretera es para matarse en un accidente porque no puedes parar. O sea, mirar a la carretera es estúpido. Si miras a los lados puedes ver osos. Si miras a los laterales puedes ver las vistas más espectaculares. Es verdad, verdad. Bueno, avistamientos de osos en cero. A ver. Estuve en la carretera. ¿Estás comiendo credibility, a los otros lados de tus gooselon? Que Chavi Aquí estamos en nuestra casita de Jasper Que nos hemos flipado Y hemos comprado unos huevos para hacer Venimos aquí, vemos la cocina Todo genial, jiji, jaja Hasta que te das cuenta Cuando empiezas a buscar las sartenes Que es que No hay fuegos A ver chef Procede a emplatar A ver como no teníamos fuegos Al final lo que he dicho ha sido meter los huevos en un cuenco Y meterlo en el microondas Y ir removiendo poco a poco hasta que ha quedado Pues se ha cocinado, vale Pero son unos huevos revueltos Diferentes Podemos decir Están un poco tiesos, pero bueno Pero huele bien También he de decirlo Ya hemos cenado Nos hemos duchado Y nos vamos a dormir Que ha sido un día muy largo Mañana nos lo tomaremos con más calma Hola Adiós Hasta mañana Os queremos mucho Gracias Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video